Hola, bueno este no he podido dormir desde la 1 de la mañana y ya son las 5 y algo de la mañana me desperte porque salen estaba como inquieto y no se que le pasaba y ahhh que estrés entonces me desperte y no he podido dormir desde entonces de todas maneras tuvimos un bocadillo de él y yo desde la mañana obviamente es light, son cosas que puedes comer de noche y supuestamente no es gordas como fruta, también comimos yogur con granola y comimos como unas papas pero las papas son equivalentes a 27 son como 110 calorías y son equivalentes como cotufa son de special cake, también comimos eso y como es que se llama otra cosa, estoy viendo walking dead me gusta demasiado esta serie, todo lo relacionado con los zombies, todo lo que es piratas, zombies, pocahontas, eso es demasiado patricia me encanta todo este voy a poner la alarma como a las 10 y algo porque tengo clase a las 12 entonces voy a poner la alarma chiquitas y nos vemos cuando pueda dormir miren las quiero demasiado, estas son las horas Caracas 7 y 11 Houston 5.41 Saudi Arabia las 2.41 Londres 11.42 y esto en el centro yo no se lo que es pero bueno vamos a poner alarma más no, 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 no fuimos no, no fuimos y media y y repeat never leave parate coño ya va esto no parate no, wait c ñ no, wait n o parate parate esta no se si se ve parate ño y voy a clickear aquí en save ya tengo alarma esto me lo dice oh no, alarma bueno enfócate de una vez ven ahí alarma bueno miren mi outfit de hoy en realidad tengo una ropa de verano y esta chaqueta así que cambia full verdad lo peor es que como les cuento miren el busto ya no parezco una venezolana ya parezco valiente de vida acá porque tengo ropa para acá este está haciendo full frío estaban 40 Fahrenheit como 3 grados está frío 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 de verdad yo decía ay no se ve frío se ve demasiado frío este hasta amanecí bueno yo les conté que no pude dormir porque estaba toda trancada me tomé las medicinas pensé que tenía que llamar a mi madrina porque no sabía como se tomaba esa broma se me había olvidado ya y bueno ya la llamé ya me explicó y oye voy a escuchar el comentario del día de hoy ya saben de Benito Martín por si acaso lo quieren escuchar también ustedes yo por qué hago esto si no puedo hacerlo con el otro lado este bueno voy a clases ahorita de gramática como pueden ver ahí están mis ahí están parte de mis cosas de gramática y aquí están mis tarjetas estas de GR Awards y no tengo este como es que se llama no tengo bueno no es clase de gramática realmente estoy escribiendo un libro y ella como que me asesora que puedes poner aparte ella es americana ya sabe antes es como que medita los libros medita los blogs me ayuda bastante entonces es como que me asesora porque gramática ya la terminé pero ella me asesora un poco más allá me da como y además hablamos así como adaptarse a ay creo que es guay como adaptarse a Estados Unidos que no es nada fácil de verdad ella me ayuda fue también y con los problemas no sé es demasiado chévere si puedo grabar le voy a preguntar si puedo grabar voy a dar pena pero voy a voy a que la conozco porque es demasiado ella es la mejor profesora de inglés de todo Houston de verdad yo he ido a bastantes escuelas de inglés acá y ella es la mejor la top 1 entonces voy a ver si puedo grabar bye bye bueno miren ahí está la torre galerías como yo se las dije ven que ahora sí se ve que es más o menos alta aunque ahí se ve súper pequeña pero vamos a acercarnos un poco más no se han dado cuenta que todo lo que tengo que hacer es por esta zona no mentira las clases de matrimonio fueron 5 minutos de mi casa Carlos vive aquí mi hermana vive full por esta vía también pero otra amiga vive por acá también cuando yo estudiaba todos vivían por acá no sé así como que estamos vivían acá y yo soy la única que yo pero todos estudiamos allá así que y ahora anda mejor estoy ubicada pero ahí está chicas cuchillos la torre galerías ven que se ve súper 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 y estoy impresionada de que no hay gas y cola hoy bueno también son como a las 12 pero no hay nada de cola entonces no sé me encanta ahí está me encanta esta carretera se ve tan bonita acá vamos a la torre galerías siento que cuando la veo ya me siento injusto miren las muestro y miren como está todo encharcado miren estos son los objetos que usan hoy y esto es como de oficinas y eso entonces voy a allá y está haciendo frío demasiado no hay nada como ponerse el suéter calentito recién salió la secadora pero así como que sí que vainotas buenas este lavé todo y voy a cocinar hoy como cosa rara voy a hacer como cosa bien rara de verdad que cada vez que les muestro es comida que compraba me cocinaba malo voy a hacer como un pollo mechado no sé como decirle y lo voy a meter en uno de estos croissants o sea voy a inventar algo ahí como alguien puede salir estoy viendo la novela que grabé ayer y estoy doblando la ropa si alguien quiere salir callejero la ropa no era mucho tampoco me llegó correo creo no sé que yo siempre los abro aquí no sé si voy a abrir el correo y ya les digo que me espero que me toco que demasiado bello la vida real y después se lo muestro mejor en un show en mi canal de bella lo que voy a comer voy iba a salir y me di una o sea fui al correo y yo iba a salir a buscar unas cosas pero creo que me había quedado arreglando esta chaqueta y este gorrito que se les pegó la corona entonces no tengo ganas de salir de verdad estoy haciendo full fría entonces bueno mañana voy a ver si me animo voy a coser estoy arreglando este chaleco o chaqueta o suéter o como lo quieran llamar que compré en el third shop y lo estoy arreglando creo que les voy a quitar estos botones porque necesito uno de esos y puedo poner uno acá no se lo estoy arreglando porque le faltan 4 botones o puedo poner uno acá para agarrar el cuello o sea que es que puedo poner otro botón y creo que voy a tener que comprar botones a la final entonces no se estoy arreglando aquí sufriendo porque mira le falta botones a ver aquí tengo uno uno dos tres creo que si lo puedo arreglar no se aquí estoy trabajando les muestro como bueno así quedó estos estaban aquí en los bolsillos yo se los quité porque le faltaba una manga miren esta es la manga que venía entonces yo le puse esta manga aquí le puse este que era el otro bolsillo le puse este aquí que le faltaba le cosí estos y así queda mi abrigo está hermoso de verdad y es súper caliente también le tengo que buscar como una bandita y le voy a comprar unos botones similares a estos que están acá así yo nunca me amarro esto pero como para tenerlo ahora voy a decorar con brillanticos y voy a pegarle esto que se les pegó a este gorrito de navidad porque me gusta muchísimo entonces lo voy a decorar que bobo cuchillo les gusta a mi me encantan las cosas brillantes no se delirio por ellos me encanta decorarlo todo brillante y entonces creí que este gorro así con corona se vería muchísimo mejor con brillanticos hey Salem las pomponcitas también tienen puras brillanticos y a este le pegué brillanticos odio los hilos acílicos le pegué un brillantico aquí rojo y unos acá como para que tenga un poquito más de brillo que pasa que pasa tú quieres hablar con las cuchis háblales pues dile cuchis que me den que lo siento sale el mostro el rabo salen hazme arepas salen salen sasa sasa hazme arepas sasa monti hazme arepas sasa 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 ay sasa es que te doy ay Dios mio pero sasa habla con las cuchis dile algo dile algo a las cuchis sasa ay por el criado sale dale i love you sailen i love you sailen creo que rompi mi gorrito de la vista sailen i love you sailen cochi quería recomendarles por si acaso alguna vez están aburridas pueden estas son las aplicaciones de mis canales por si acaso este esta aplicación que se llama sing es como un karaoke entonces como puedes ver tu puedes elegir la canción vamos a cantar esta si le dan a esta free y cantas con alguien tu eliges vamos a join group no quiero join part 2 entonces vamos a cantar mmm mmm vamos a quedarlo aquí yo ajá ok dice que con audífonos pero si no ustedes no pueden oír vamos a cantar cochi hi guys this is my set from whenever i'm singing so enjoy so podr a whiskey for the way so what do you say when i'm gone when i'm gone Finally... Ay... It was young! Super high! esta demasiado buena vamos a hacer porque me gustó esta esta fundación me gustó bastante vamos a compartirla en facebook para que todos ustedes la vean de las uñas yo no soy nada buena con las uñas de verdad me las como se me pela la pintura pero bueno trato de tener las manos bien bonitas porque son muy importantes con los chicos este nada estoy hablando con mi mejor amiga aquí pueden ver y nada yo creo que por aquí va a terminar el vlog de hoy porque no voy a hacer más nada me voy a acostar temprano así que nos vemos mañana chau ya 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 ya